Me he hecho por ahí que hay una foto que es un poco la culpable de que tú te hicieses voluntario de Cruz Roja. Cuéntame un poco más de eso, Fernando. No es que sea la culpable. Hay una fotografía de mi padre que fue camillero de la Cruz Roja entre los años 1930-1939 que falleció, siendo voluntario de Cruz Roja y camillero. Entonces, esa fotografía la tengo enmarcada en mi despacho y claro que me motiva, no me va a motivar, encantado. Y además tengo una medalla que le dieron de bronce, antiquísima, que tengo el estuchito y todo allá. ¿Se puede decir entonces lo de Casta Ledi al Gálago? Pues pienso que sí, aunque puedo decir que mi mujer también me animó a ser voluntario de Cruz Roja y ella también había participado como voluntaria de Cruz Roja. Pero para mí Cruz Roja lo llevaba siempre dentro, está claro. ¿Y luego tu mujer cuántas veces ha arrepentido de animarte a que haces un comentario? Pues bastantes, porque precisamente si algo tiene la Cruz Roja es que me ha absorbido en un 99% de mi vida. Pero muy a gusto, cuidado, muy a gusto. Cuando empezaste en Cruz Roja creo que lo primero que empezaste haciendo fue transportar a niños de la cometa a sus coles. ¿Qué recuerdos tienes un poco de aquí? Mira, te voy a describir un poquito mi historia laboral. Yo fui trabajador por cuentas ajenas hasta el año 75 más o menos. En el 75 me puse en sociedad con otros tres amigos y socios para fabricar pastillas de cafeles y clásicas de Logroño. Luego me quedé de socio mayoritario y esas cosas cuando ya tenía yo 64 años, entonces me vino una oferta de compra y vendí la fábrica. Me prejubilé y por eso inmediatamente ingresé en Cruz Roja, que es a lo que viene, lo que hemos hablado al principio de mi ingreso. Y qué pasa, pues que aquel mismo día que voy a Cruz Roja, hablo con el secretario que era entonces César Arias, que hoy es jefe de jurídicos de Cruz Roja, es el primer secretario que tuve. Y me dice, sí creo que vas a tener trabajo hoy mismo ya. Y entonces Ana Arnaez, que llevaba el tema y sigue llevando, todo lo social y niños, me dice, ¿tienes carne de conducir? Digo, claro que sí, hace mil años. ¿Puedes llevar esta tarde a niños, recogerlos del colegio y para llevarlos a la guardería y hacer esa ruta? Y empecé que en el mismo día, que ingresé en Cruz Roja, ya no tuve que esperar como tienes que esperar a un cierto periodo de adaptación o de historia, sino que yo, llegar y besar. O sea que cogí en el furgón, a veces, lo digo desde aquí, como tanto ocurría, en Cruz Roja no había vehículos para todo entonces, pasaba canutas. Cuando yo entré en Canuta la pasaba a Cruz Roja, ahora os diré algo. Entonces, a veces, con mi coche, que entonces era nuevo, un Mercedes 290 turbodiesel, recién estrenadito, lo usaba para transportar a los chiquillos. ¿Cómo la gozaban en el Mercedes? Ellos y las acompañantes, claro, las educadoras. Entonces, mi misión era, por la mañana, recogerlos a la guardería, llevarlos a los colegios, a cuatro o cinco colegios. Y por la tarde, recogerlos de los cuatro o cinco colegios y retornarlos a la guardería, a la cometa. Y luego también hacía el transporte adaptado, llevando a gente al Plus Ultra, gente en silla de ruedas, que montaba la furgoneta especial para ello, para montar la silla. Y ya, las llevaba a una, dos, y las llevaba al Plus Ultra. También me tocaba, niños autistas, llevarlos a Marquer de Vallejo, que era un problemón. Por lo que aquellas criaturas te llevaban, vaya, lo mal que lo pasabas viéndolos a los pobres, chiquillos, chillando, no sabiendo qué, revolviéndose, revolcando. Me causaba una sensación. Sin embargo, otra vez venían, te abrazaban y te besaban y daban un cariño extraordinario. Y ahí fue las primeras actuaciones como voluntario de Coroja que hice. Luego creo que te engañan un poco y asumes la presidencia local. Pues no es que, no me engañan un poco, me engañan mucho. No había en Logroño presidente local. Entonces me proponen delegado especial, porque para presidencia hay que hacer votaciones, elecciones. Entonces, proponen delegado especial en funciones de presidente para ocupar la plaza de presidente en Logroño. Eso sí, fueron unas elecciones muy igualadas, porque claro, había gente ya aquí preparada de antemano, de muchos años que había optado esa presidencia. Pero no obstante, salí elegido con más votos y además ya me habían anunciado en Madrid que iba a ser el presidente autonómico. Y ahí he empezado. Y eso fue en el 2003 y han pasado 18 años. En esa etapa hay una persona que yo creo que te acompañó, de la que supongo que guardas un recuerdo imborrable. Me repito a José Ángel, ¿no? Tuve, desde el principio tuve que echar mano de vicepresidentes que me ayudarían y entre ellos pues un amigo que he tenido toda la vida, José Ángel Pérez Magaña, que falleció ya hace unos pocos años. Y yo tenía muy buena relación amistosa con él y ya le dije vente conmigo. Porque antes solíamos ir andando a la granjera, volvíamos y tal. Oye, hay que hacer algo por curroja, venga, que necesito que te metas en plan de contabilidad, en plan de echar una mano. Y lo tuve hasta que falleció, sí. Lo tuve conmigo de vicepresidente y de presidente de la Asamblea Local de Logroño. Me han dicho algunas personas que te encontraste una casa en el año 2003 un poco desordenada, ¿no? Que una de las cosas que te ha tocado hacer es ordenar un poco la casa, que te la encontraste un poco convulsa, ¿no? Yo no puedo... Es que a lo mejor alguien piensa que voy a hablar mal de los anteriores cuando han dado todo lo que han podido por curroja. Pero lo que es cierto es que yo cuando entré ahí me dije, ¿dónde te has metido? Si no hay un duro. Tienes el centro de refugiados de Arnedoc que se ha caído a pedazos. Hablé con un constructor y le dije, tú tiras y has esto que yo me encargo de que cobres. Y Madrid me apoyo. Y se terminó el centro de refugiados. Antes de lo que pensaba la gente. Y ha sido una maravilla ese centro de refugiados porque el centro de refugiados de La Rioja ha creado escuela. El despacho está lleno de medallas, de gargardones, de reconocimientos a Cruz Roja. Acabas de recibir el de la cofradía del PED. Bueno, la Cruz Roja recibió el reconocimiento a la cofradía del PED. Alguno hay particulares. Vamos a ver. Quería recordar el de la... Quizás el más importante que hay en todo el despacho puede ser la medalla de La Rioja. La medalla de La Rioja es a la institución, que la recogí yo. Sí, porque así como, por ejemplo, mi hijo es riojano ilustre y la tiene en particular, esto es a la institución. Pero yo puedo hablar en particular que a mí me dieron en el 2007 riojano del año. Entonces ahí tengo una piedra de pirita de estas maravillosas. Esa fue ya individual. Y luego eso, la medalla de esto y tal. También me hicieron cofrade del vino de La Rioja. También soy cofrade de San Bernabé, de la cofradía de San Bernabé. Y cofrade de honor, pues ya no sé de estas cosas. La medalla de la cofradía del PED. Pues por lo menos te dice la medalla que eres cofrade de la cofradía del PED. No sé si ellos, es para Curroja o para mí. Yo pienso que es para Curroja, porque para ella era. Y ahora este reconocimiento de la Guardia Civil también supo que es muy importante, ¿no? Bueno, me incluyen en la orden de mérito de la Guardia Civil. Me dan la cruz con distintivo blanco. Pero creo que soy el único paisano. Los demás son militares. No lo sé, creo que sea así. Eso sí que estoy muy orgulloso. Porque hablando con Madrid y hablando con mi presidente nacional, he de decirle, oye, gracias a ti y a mis compañeros y a Curroja. Dice, sí, pero ten en cuenta una cosa. La Guardia Civil nos da estas medallas a cualquiera. Y siempre a particular. Así que más honrado no puedo encontrarme. Y sobre todo que te lo den en vida, que es importante, Javier. Sí, por supuesto. En Curroja el voluntariado es una de las patas fundamentales. Pero tú crees que has sido presidente de la comisión de voluntariado a nivel nacional. Es una persona que ha aportado siempre, siempre estás agradeciendo al voluntariado su trabajo, su esfuerzo. Incluso me han comentado que a las reuniones de voluntariado iban pocos presidentes, pero tú estabas siempre presente. ¿Cómo ves un poco tú la figura del voluntariado? Mira, Curroja llevaba el salado de enfermos. Tenía las ambulancias. Entonces resulta que cuando yo precisamente entré, las ambulancias las privatizaron. ¿Qué pasó? Que aquello tenía muchos voluntarios que les gustaba la ambulancia, les gustaba eso, todos los preventivos y tal. Hoy ha cambiado mucho. La Curroja ya no es los preventivos tanto que siguen siendo, los festejos que siguen siendo y tal. Hoy el tema social se ha impuesto en un 70% a todo lo demás. Hoy, ¿qué necesita Curroja? Hoy necesita que ayudemos a los vulnerables, que ayudemos de la forma que sea, con alimentación, con vestimenta, con medicamentos, con dinero, facilitándose la forma de medio ambiente que tenga. En fin, en una palabra, la Curroja necesita de ese voluntario. Ese voluntario, dos gracias, ahora ha aparecido. Antes, cuando se acabó lo de la ambulancia, fue al revés. Dejaron de ser voluntarios muchísimos porque lo que querían es ir en la ambulancia, con el taquito y tal, luciendo. Eso ocurrió. No ocurrió en Logroño, en La Rioja. Corrió en toda España. Pero ahora ha aumentado muchísimo con el tema, sobre todo del COVID. Parece esta mentira, la pandemia, de la solidaridad que ha hecho que cantidad de personas a nivel nacional se hayan implicado como voluntarios, pero de cualquier índole, para prestarse a cualquier cosa. Aquí en La Rioja tenemos gente que ha venido, María Martín, por ejemplo, una exconsejera, Miguel, otro concejal, o muchos, quiero decir, políticos importantes, a hacerle llamadas pidiéndoles, ¿qué necesita usted? Que le llevamos lo que haga falta. O sea, que ha sido magnífico la cantidad de gente que se ha prestado voluntaria para atender a los demás. Y cuando me preguntas lo que es un voluntario, pues te digo, pues esta gente. Cuando ve la necesidad, vuela para atender a los demás. Ese es el voluntario de Coroja. Y yo creo que la solidaridad es tan grande que parece mentira, porque siempre digo yo, contamos lo malo, pero no lo bueno. Y lo bueno es esto, lo que hace la gente por los demás, por su prójimo. Y esto es lo que hace el voluntario. En tu faceta como presidente de Coroja, bueno, yo no sé cuáles consideras que son tus atributos, los que, de algunas personas que te rodean, ponen el acento en el talante, en el carácter, y en... me han dicho, yo creo que se entiende bien la expresión, que es una persona que deja hacer, que confía mucho en las personas que les rodea. No sé si tú, esa es la virtud que ves o que... Si algún éxito he tenido en Coroja, que creo que alguno he tenido, el mayor éxito para mí ha sido saber reunirme de un equipo de colaboradores, tanto trabajadores como voluntarios. Porque hemos hablado de voluntarios, pero ten en cuenta una cosa, si los trabajadores que están en la Coroja hoy, no poco podrían ser voluntarios. Hay 200.000 voluntarios en España, en La Rioja tenemos 3.000, claro. Eso de rodearte de buen equipo, hace que tú confíes en ese equipo. Al darle la confianza y decir... Y cuando te dicen, oye, Fernando, ¿qué te parece esto? ¿Tú lo ves bien? Sí, pues si lo ves tú bien, que eres el que entiendes, hazlo. Porque yo qué le voy a decir a un técnico que me dice algo, pues tengo que decir, si tú lo ves bien, hazlo. Si te equivocas, no pasa nada. Ya se solucionará y tal. Bueno, Fernando, ya por ir terminando. Llevas 18 años al frente de Cruz Roja La Rioja, que es una mayoría de edad, o sea, es un tiempo respetable. Te quedan dos, creo que además los dos últimos. ¿Cómo ves tu vida después de la presidencia de Cruz Roja? Después de 2023. Pues solamente te puedo decir, me estás preguntando qué haré yo después de jubilarme de Cruz Roja. Más prácticamente me estás diciendo esto. Yo creo que de jubilarme de Cruz Roja nunca. Me parece a mí que Carmen Medrano y la beneficencia están muy dentro de mí para olvidar esas calles. Así que difícil veo que yo pueda abandonar ese sitio de una forma u otra. Ahora, de presidente autonómico, por supuesto. También puedo ser vicepresidente, y también podría ser, o presidente local. O sea, que hay opciones. Te he dejado, hay algo que quieras comentar que no te haya preguntado, así importante. No, sí. Hay una cosa que no me has preguntado y que me gustaría decir de lo que hacéis voluntariado en Cruz Roja, como tú que lo haces también. saber que todas las administraciones públicas deberían de estar, y están, aunque no demuestren como deberían demostrarlo tanto, muy agradecidas a Cruz Roja. ¿Por qué? Porque le estamos sacando muchas castañas del fuego. Hoy mismo, ahora mismo, bueno, aparte del COVID, de todo lo que hemos dicho de alimentos, llevar kits de higiene, ayudarles económicamente, llevarlos a San Pedro, a tal, todo esto que hemos hecho como colaboradores de los poderes públicos. Pero aparte de eso, es que llega ahora la hora de la vacuna y ahí está la infraestructura de Cruz Roja, preparando todas las carpas, llevándolos voluntarios para que la gente vaya de una vez a la otra, venga usted por aquí, venga usted por allá, y que cada vez que esto yo lo veo, y se me, vamos, me inflo, me inflo de satisfacción, y claro, también ellos lo reconocen, pero pienso que todavía no sabe la gente de verdad lo que Cruz Roja y los voluntarios de Cruz Roja están haciendo para este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!